¡Ahí está! ¿Qué onda, Abraham? ¿Cómo estás? ¡Qué rollo! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, creo que son mis audífonos. ¿Sí? Sí, todo bien. ¿Pero ya me escuchas bien? Yo te escucho bien. Simón, ¿qué onda, Arnold? ¿Cómo andas? Anda la gente conectándose acá. ¿Qué onda? Saludos a todos. Saludos a Abiel. O sea que llegaste corriendo, bro. Creo que ya se va la señal. A ver, ¿ahí? Ahí está. Sí, ya, ya. No van a agarrar mis audífonos. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí me escuchas bien, entonces? Sí, sí, sí. Sí, ya. Qué machín, bro, que pudiste conectarte. Bienvenido, men. Esto es Lunes de Live. Ya llevamos casi dos meses haciendo entrevistas, platicando con gente que admiro, que me inspiran. Qué chido. Y pues esta vez, muchas gracias por aceptar la invitación, bro. Y la verdad, pues, es un espacio y una oportunidad para impulsar a personas que me inspiran. Y también yo sé que están inspirando a mucha gente y que sigan inspirando. Sí, gracias. Qué chido. Gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por aceptarme. No, no, ya sabes, bro, ya sabes. Admiro mucho tu trabajo. De hecho, hace semanas ya me llegó tu póster, tu arte, y me encantó. Nomás estoy esperando que abran un lugar para enmarcar y enmarcarlo y lo ponemos. Ya lo tengo bien cuidadito en mi cuarto. Súper, gracias. Qué machín, bro. Bro, pues vamos a comenzar. Me gustaría que te presentaras, nos digas tu nombre, dónde vives actualmente, dónde eres, un poquito de ti. Sí, este, pues mi nombre es Abraham Mejía. Este, vivo en Monterrey desde hace un año. Y, pues, tengo un estudio de arte y diseño que se llama The Wise Advice. Buenísimo. Estudio arquitectura, pero hago diseño gráfico también y arte, arte visual. Ah, qué machín. Simón. Qué machín, bro. Este, y, pues sí, no sé qué más les puedo contar. Me contaste que viviste también acá en Hermosillo un tiempo. Sí, he vivido en varios lados. Crecí en San Luis Río Colorado, Sonora. Oh. Luego viví en Hermosillo dos años y así ya me estuve moviendo. Este, me he movido como cuatro o cinco veces antes de llegar aquí a Monterrey. Oh, qué machín, qué machín, bro. Qué machín, machín. Te voy a hacer cinco preguntas para entrar en calor ya en el tema. Me gustaría saber, ¿cuál es tu comida favorita? Guau. Guau. No, no puedo cambiarlo. Segunda pregunta, bro. ¿Bebida favorita? Mi bebida favorita. Guau, me la pones complicada. Este, la neta no soy tan foodie, o sea, pero creo que ahorita mi bebida favorita es un cortado. Este, creo que sería, es un café cortado. Creo que eso sería lo que más me gusta. Ah, café, café. Sí, pero tú, una vez a la semana más o menos creo que me tomo un cortado. ¿Y la tuya? Vendría siendo, yo creo que la horchata, men. La horchata. La horchata esa que venden en el Oxodon José. Esa es mi favorita. Esa es para mí. Bueno, el cortado y creo que el Texas Mean me gusta mucho también. Ah, sí, está buenísimo. Lo venden acá en el motillo. Sí, sí, sí lo venden. Sí, está rico, está muy rico. Sí. Penúltima pregunta, bro. ¿Banda o cantante favorito? ¿Banda o cantante? Ok. ¿Pueden ser los dos? Sí, 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 adelante. De banda, creo que Mute Math es mi favorita. Ah, está increíble. Mute Math. Y de cantante... Creo que Paolo Nutini es uno de mis cantantes favoritos, Simón. Creo que serían esos dos. No, la mía sería Colt, sin duda. Ah, qué chido. Coldplay. Sí. Y cantante, pues me gustó mucho John Mayer también. John Mayer. Sí, claro, claro. No pueden fallar. Los dos me gustan también. Ah, sí, me encantó, me encantó. Bro, última pregunta para entrar en materia. Si tuvieras la oportunidad de tomarte un cortado, un café, lo que tú quieras, unos tacos, con tres personas que tú admires, ¿con quiénes serían? ¿Qué estén vivas actualmente? Que sean artistas, cantantes, lo que sea, no sé. Guau. A la torre. Que estén vivos, que estén vivos actualmente. Sí, sí, sí. Mmm, qué buena onda, dato. Mira, te voy a decir los míos rápido. Chris Martin de Coldplay, Michael Jordan y Lionel Messi. Con esos tres yo creo que... Buenísimo. Voy a aprender, voy a aprender algo yo creo. Sí, sí, sí. Híjole, yo creo que me gustaría hablar con... Hay un músico que me gusta mucho, me inspira muy bien, que se llama Bobby McFerrin. Es un negrito que hace como jazz. Ah. Y como su música es muy innovadora, entonces creo que me gustaría hablar con él nada más. Chido, chido. Porque estaría raro, porque lo admiro mucho, entonces no sabría la neta qué preguntarle. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que ese sería uno. De más... Guau, está buena la pregunta, vato. Déjame pensar cómo... ¿Quién podría ser? Buena pregunta. Hay un arquitecto que se llama Rick Joy. Ajá. Que tiene su estudio en Tucson. Ah, bueno. Y me encanta... ¿Cerquita de aquí? Sí, muy cerca. Sí. Este... Y creo que es de los arquitectos que más me gusta como su trabajo. Yo creo que él sería una buena... Sí. Una buena conversación. Sí, sí. Y creo que otro arquitecto que se llama Lucío Muñan. Ajá. También se me hace una persona como muy interesante. No... Sí. Es mexicano. Ajá. Entonces... Sí, creo que esos tres... Buenísimo. No sé si los conozcan, pero para mí sería... Los voy a googlear. Sí, sí, sí. Sería interesante. Interesante. Sí, sí, dale. Qué machín, bro. Entrando en materia, men, me gustaría saber... Yo creo que a las personas que están conectadas también, las que se van a conectar. ¿Cómo comenzó The What's Advice? ¿Cómo comenzó el estudio? ¿Qué te inspiró? ¿Qué hubo dentro de ti para... Sabes qué es el tiempo de comenzar y vamos a hacerlo así. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese suceso? Pues... ¿Quieres la historia larga o la corta? La corta si quieres, así resumidas como tú quieras. O la más o menos. La más... Así que digas, sí, lo que tú quieras. Este... La neta, bueno, el comienzo fue como muy espontáneo. Empezó en el 2014. Yo vivía en Guadalajara en ese entonces. Y pues nada más tenía una inquietud de hacer algo, o sea, de empezar algo. La neta, no sabía exactamente qué, pero quería... En ese entonces nada más quería subir fotos. Tenía mi cámara. No sabía mucho, no hacía mucho diseño, pero tenía mi cámara y quería nada más subir fotos y ponerle consejos. Quería... La idea principal era preguntarle a pastores o gente así, como que me dieran consejos para jóvenes. Sí. Y yo ponía en las fotos. Y en sí, lo único que hice como en 2014 fue subir como dos, tres fotos con que tomé. Y les ponía proverbios o cosas de la Biblia que se relacionaran con la foto. Y ya, este, le puse The Wise Advice porque yo quería dar como sabios consejos. Ah, qué machín, me. O sea, random. Sí, qué machín. Y me gustó como se escuchaba y pues ya, eso fue en el 2014 y ya lo dejé así. Ajá. Pero luego me cambié de ciudad como unas dos, me cambié de ciudad, pues sí, varias veces. Ajá. Y conocía personas como muy importantes, claves, que me enseñaron ya como dentro de la iglesia. O sea, que empezaba como a entender más como la onda de crear, hacer, empezó a servir en la iglesia, en el área de diseño. Ah, qué machín. Se me abrió un mundo así machín de lo que podía crear. Y también me acuerdo una parte súper importante en un congreso de jóvenes en Visión Juvenil. Ajá. Una vez un pastor dio así de que un mensaje muy enfocado a lo que era creatividad. Ajá. Y al final hizo un llamado así de que dijo, hay personas aquí que tienen proyectos como en su corazón o anhelos. Ajá. Que terminando esto tienen que continuarlos porque los necesitamos. Ajá. Y así a mí se me prendió el foco de que dije yo, o sea, yo soy ese vato, tengo, me acordé de The Wise Advice. Y sí, literal. O sea, ¿ese proyecto no lo trabajabas en ese momento de que estabas en Visión Juvenil? Sí, de 2000, sí, no lo trabajé. O sea, de 2014, 2015 y 2016. O sea, estuvo, creo que fue de 2014 a 2015 que no hice nada más que dos, tres fotos. Ajá. Y yo creo que fue en el Visión Juvenil de 2015 cuando pasó eso. Ajá. Y 2015 a 2016 fue cuando ya le empecé a mover más, así mucho más continuo. Este, y, pues, hubo gente que me apoyó, que, este, me animaron un buen. Este, entre esos también, en ese entonces mi pastor era Esteban Grassman. Ah, qué machín. Y como, me animó un buen. No tanto de cerca, pero de lejos. O sea, como el estar en ese, como todo lo que estaba pasando en Visión Juvenil en ese entonces, pues sí me inspiró un buen. Qué machín, bro. Y ya, así fue. O sea, ha sido una onda de gente que ha, que ha, que ha aportado a mi vida y que, pues, he dado. Y ya en los, en el año pasado, este, pues, fue cuando ya lo convertí de ser un proyecto nada más. Empezar a tomarlo más como, eh, un estudio de arte y de diseño. Y, pues, ahí va, o sea, ahí va poco a poco. Todavía, eh, como, solid, eh, todavía como afirmando esa parte. O sea, de, de que sea un estudio. Sí. Creo que se me, se me movió aquí la pantalla. Sí, dale. Qué bonitas sillas. Sí, creo que, ¿cómo lo? Ok, ya, ya vi. Ahí está. Se me movió la pantalla. Qué machín, bro. Qué machín, qué machín. La verdad que yo desde que vi tu cuenta dije, a la torre. O sea, yo quiero un cuadro así. Y de hecho ya te compré uno y quiero, quiero volver a comprarte otro. De hecho, en febrero, este, en febrero que acabé de pasar fui a Monterrey y espero regresar pronto. Me encantó Monterrey. Bienvenido. Visitarte un poquito para ver tus, tus cuadros y seguirte comprando porque realmente. Sí, cale, cale. Me encantó, me, me encantó. Bienvenido. Me encanté. Pero otra pregunta, eh, ¿de dónde surgen las frases, eh, para tus artes? ¿Cómo, cómo surgen, o, sí, cómo, tú has dicho, habías dicho que primero eran fotos con, querías poner un versículo bíblico, pero ahorita veo que tienes bastante variedad de frases, de. Sí. Que no, no solamente es un versículo bíblico, si es, si no es frases que tal vez pudieron marcar algún momento de tu vida, una predicación, una película, no sé. ¿De dónde, de dónde se originan las frases? Sí, este, pues, eh, literal de, te iba a decir de todos lados, pero no es cierto. O sea, creo que, eh, normal, o sea, continuamente son, son las, las cosas que como me inspiran a mí. O sea, creo que conforme van las, como van avanzando las temporadas, somos susceptibles, somos sensibles a ciertos tipos de cosas. Sí. Entonces, eh, en algunas temporadas me he inspirado mucho en, como, puede ser predicaciones o conferencias de, de, de otros, eh, pastores o lo que sea. O sea, eh, incluso todavía, pero en algunas temporadas es como que muy enfocada en eso. Y luego, eh, tuve otra temporada en la que me inspiré mucho en canciones, o sea, eran canciones de, de todos, de, de amor, de Tintán, de compositores mexicanos o canciones de la iglesia también. La música normalmente es algo de las cosas que más me inspira. Y, pues, también, ahorita en esta temporada creo que es mucho en, ah, conversaciones y cosas, cosas que estoy viviendo, les pongo, sentimientos que tengo, cosas que estoy viviendo, les pongo palabras, eh, y mucho en conversaciones también, o sea, conversaciones que tengo con amigos o, eh, también historias, las historias me inspiran mucho. O sea, hay muchas, muchas, algunos posts que han, que he puesto ahí. Sí. Que a lo mejor no les cuento las historias porque sería como muy largo, nada más me voy como directo al, 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 a la idea. Pero vienen de historias que, o que yo he vivido o que otras personas me están contando. Este, por ejemplo, el, el póster de, del que tú tienes, el que dice, no es fácil, pero vale la pena. Sí. Ajá. Eh, esa fue una, o sea, fue unas, fueron palabras así que me vinieron literal así del, del cielo cuando recién llegué a vivir aquí a Monterrey, este, pues me vine, eh, literal como confiando en Dios totalmente y sin tener como nada seguro acá. Guau. Solo venía con la, el, el, el enfoque de, eh, empezar a servir y empezar la iglesia acá en Monterrey, en Gilson, pero no tenía nada, o sea, literal me vine así sin nada, como nada seguro. Ajá. Y esas palabras fueron súper, súper cruciales. No es fácil, pero vale la pena porque sí fue un tiempo difícil. Entonces yo la, yo, cuando llegué aquí las pinté en un póster y ahí las tenía en mi, la tenía en mi cuarto. Ajá. Un día le tomé una foto y la posteé y, y ya después lo hice, dije, lo voy a hacer un póster, ya lo hice un póster. Sí, pero vienen así, o sea, de, de experiencias que, que vivo o que otros me cuentan y me inspiran demasiado. Este. Oh, qué machín, qué machín. Creo que sí, ajá. Sí. Trato de que, que sean palabras que todos puedan entender, o sea, o que. Sí, sí. Que la gente se pueda relacionar. Hay unas que no tanto como que tienen más como algo toque como un poco, quizá poético. Ajá. Pero en general trato de que sea así, o sea, que gente se pueda, la gente se pueda identificar con, con lo que escribo. Y esa frase me encantó, de hecho fue una de las razones por, por las que te escribí, te dices, ¿sabes qué? Quiero ese cuadro y me dijiste, es el último que hay, o a la torre, ya. Sí, era el último, sí. A la torre. Me encantó porque yo creo que todos en algún momento de la vida hemos pasado procesos difíciles. Tú dices que en este caso, dices, pinté esto y se me vino a la mente porque estaba pasando un tiempo que, de incertidumbre, de dificultad, lo que tú quieras. Pero fue como que, o sea, yo veo, yo cuando veo ese arte digo, o sea, es que yo, yo sé que hay una historia detrás de eso. Yo sé que no nomás está, sale así de la nada, sino fue yo creo que hay una vivencia, hay una experiencia que se vive para, para poder transmitir eso. Porque realmente lo transmite. Yo creo que cada, cuando yo lo ponga en mi cuarto eso y lo vea cada día y esté pasando momentos difíciles o momentos chilos, lo que tú quieras, yo creo que es algo que se te va a quedar muy marcado en el corazón y es algo que, que me encanta, me encanta. Sí, sí, total, ya eso es, o sea, eso es la, eso es la, como la, el motor principal de The Wise Advice. Sí. Es eso, o sea, es poder, es poder agarrar esas joyas y esas como, esas cosas como tan, tan chidas que vamos a, y que vamos aprendiendo en el camino, ya sea inspirada siempre, casi siempre, obviamente es inspirado por Dios, o sea, cosas que Dios me va enseñando y que vienen también de otras personas y poder compartirlas con, 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 con la gente a través. Sí, buenísimo. Para que igual, pues, los acompañen en, en todas esas temporadas de la vida que, que vamos viviendo, o sea, es, eso que me ha animado a mí, yo sé que puede animar a otra persona. Lo puede inspirar a otra persona, entonces. Me encanta. Sí, eso, en sí, eso es como lo que más me mantiene para continuar haciendo esto, o sea, que alguien me mande un mensaje y me diga, oye, necesitaba leer esto, o gracias por compartir esto, o gracias por, por, por haber puesto esto porque llegó justo cuando lo necesitaba, eso es lo, lo que hace que esto funcione y se siga moviendo, pues. Me encanta, bro. Sí, la verdad, yo creo que estoy de acuerdo contigo, yo sé que tu arte está transmitiendo algo. De hecho, conozco varias personas que tienen sus cuadros ahí en sus, en sus casas, sus cuartos, y la verdad que, qué chido, qué chido. Ya quiero subir mi foto diciendo que tengo, tengo uno al tuyano. Gracias, doctor, qué privilegio. Machín. Bro, otra pregunta va relacionada con algo que estamos comentando, y me gustaría saber, qué proyecto has realizado, que tiene alguna historia, que haya significado mucho en tu vida, algo que sí, ya sabes que es muy especial. Guau. Híjole. ¿Qué proyecto? ¿Te refieres al? Ajá, los cuadros. ¿De Ways Advice, o proyecto del estudio, o lo que sea? De Ways Advice. De Ways Advice. ¿Qué proyecto? Ok. Como los más personales. Ajá, algo que digas, sabes que yo escribí esto, y fue, hay una experiencia detrás de eso que significó algo en tu vida. Sí, creo que, no sé, hay una, hay un como poema pequeño que publiqué hace un año. Ajá. Que es un poema, es la fracción de un poema. Ajá. Y ese poema lo escribí también, bueno, lo escribí aquí en Monterrey, pero lo escribí el día de mi cumpleaños, el año pasado, que fue el 11 de mayo. Y ese es súper especial porque habla de, habla como de, habla del llanto, pero habla también de, como de esperanza, y de cómo, la parte como más importante es la parte del final, que dice, Ajá. Mis lágrimas han caído como gritos de libertad sobre tierras desérticas que ahora hermosas flores me dan. Entonces... ¿Eso tú lo escribiste? Sí, eso yo lo escribí. Ah, está chido, man. Y está acá en publicado y es súper especial porque cuando lo escribí, siendo muy como vulnerable y honesto, este, cuando lo escribí solo estaba viviendo la parte quizá como de las lágrimas, o sea, no estaba viviendo la parte de, o sea, estaba como que en la parte como del desierto. Ajá. Y pasó un año, o sea, un año después, y justo en mi cumpleaños, el hecho que acaba de pasar, estaba meditando sobre eso y fue súper bonito porque un año después creo que pude empezar a experimentar lo que era el, como el fruto de eso, de lo difícil que fue la temporada pasada, pues. Entonces, fue como, fue como una palabra profética creo que, o que, pues sí, que Dios me dio. Wow. Que no la estaba viviendo en el momento, pero la estaba declarando sobre mi vida y un año después. Ah, qué machino. Estaba como disfrutando de, de esa temporada que, pues, que fue complicada. Entonces, pues sí, personalmente ese es de mis favoritos, no es como el más popular, se podría decir. Ah, pero sí, es mi favorito, es muy, muy personal. Ah, qué machino, qué machino. Aquí hay una pregunta. Sí, dale. Voy nomás a ponerla acá. ¿Qué es lo que más te ha impactado, gustado, de tu formación como arquitecto? Guau. Pues, creo que la, me ha impactado mucho el, la forma en, la arquitectura me ha moldeado en la forma en la que, no sé cómo decir esta palabra en español, pero approach, como en la forma en la que me acerco o que agarro un proyecto. Este, la arquitectura me enseñó como, define mucho la forma en la que tengo un proceso como creativo. Y más que nada por cómo, y me ha definido mucho también como en cuanto a filosofía y visión, por lo que, porque el, he pasado mucho tiempo estudiando arquitectos. O sea, eso es lo que más he pasado estudiando y aprendiendo de. Entonces, hay este, ciertos arquitectos que me han inspirado muchísimo y que definen todo lo que hago ahora. Ah, ok. Por ejemplo, este, hay un arquitecto que siempre hablo de él, que se llama Luis Barragán. Ajá. Es un arquitecto mexicano y él, eh, inspiró mucho mi forma en, en cómo, en cómo me interesa, me importa, cómo me gustaría que mi arte sea visto y cómo me gustaría que mi arte suceda o cómo se haga, pues. Ah, ok, margen. Este arquitecto, este, tiene una casa, casa-estudio en la Ciudad de México y la conocí como en el 2016. Y lo que, lo que eso hizo en, en mí es que, o sea, este vato usaba todas las, los, como los, todo lo que conlleva como la arquitectura. Ajá. Para hablar de un sentimiento o para hablar de, de algún tema o para expresar alguna idea. Este, ya sea como la luz o los materiales o los colores o la geometría o la, eh, la composición. Entonces, ahí yo, 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 yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero que, que el arte que yo hago de, de alguna manera, como, eh, en, en cualquier sentido pueda tener, eh, implícito el mensaje. O sea, un mensaje que vaya más allá de lo, de lo, de lo superficial. Ajá. Y, en ese entonces nació en mi corazón como el, el, el deseo de que todo lo que yo hago, eh, haga que la gente se haga, se cuestione, eh, cosas de la vida. O sea, que, o que tenga inquietudes o que sea inspirada. Pero que no sea precisamente verme, ver al artista, sino que puedan voltear a ver a Dios. O sea, puedan voltear a ver a Dios. Qué machín. A, al creador de todas las cosas. No precisamente como que, ah, qué chido está como que el arte de, de, de Wise Advice. Sino que pueda generar conversaciones y preguntas y, y, y llamar la atención. Pero que esa atención sea dirigida, no a mí, sino a algo mucho más grande que yo. Entonces. Ah, me encanta. Creo que eso ha sido la arquitectura en, en todo lo que hago. Sí. Aquí hay varias preguntas para. Ah, te mando un saludos ahí. Aquí hay varias preguntas. Las estoy poniendo ahora, nomás estoy aquí batiendo. Espérame, aquí hay varias preguntas. Dice, ¿con qué, con qué artista quisieras hacer un collab? No hay límites. Eh, el Iván. Ese es mi amigo, Iván. Este, ¿con qué artista quisieras hacer un collab? Conmigo, uno puso ya que es. Conmigo, con la cara. Pues, me gustaría un buen, un buen, un buen. Quizá voy a ser bien, no, no, como bien vulnerable, o no sé. Sí, pero me encantaría que hay un, hay un escritor mexicano, cantautor, que se llama David Aguilar. Ajá. Y sería lo más hermosísimo que este vato me hablara y me dijera para poder hacer su portada. O sea, sería lo más hermoso. A la hora. Eh, porque me gusta mucho cómo escribe. Entonces, sí, creo que sería David Aguilar. No sé si lo conozcan, pero sí, creo que él sería. Aquí hay más preguntas para ti. Dice, ¿qué libros o películas recomiendas para fomentar la creatividad? Uh, buenísima. Dale, sí. Voy a traer, estoy aquí con mis, en algunos momentos. Venga, venga, venga. Les voy a recomendar. Venga, venga. Si tienen ahí más preguntas, manden ahí sus preguntas en los comentarios o aquí en el cuadrito. Sí. Abraham tiene, Abraham tiene todas las respuestas de arte. No, no, no. Espero no sonar así, pero. Bueno, creo que sí, podría, o sea, está súper aburrido. Hay uno que creo que se llama, híjole, se los voy a deber, pero se trata de innovación. ¿Qué onda, Isaac? Pero bueno, ahorita tengo la mano este, que es de mis favoritos. Está muy aburrido el, como el, la portada y el. ¿Cómo se llama? Se llama Teoría de Arquitectura, Arte y Filosofía Aplicar al Diseño de la Vivienda. Ah. Este, está súper aburrido, yo sé, está súper aburrido, nadie lo va a querer leer. Pero, lo que les quiero decir de que este libro me ha dado, lo puede leer cualquier persona. O sea, yo sé que parece como nada más para arquitectura, pero en serio, lo puede leer cualquier persona. Y lo chido de este libro es que te va a ayudar a entender como el, el, todo el paso del arte y la creatividad desde que empezó hasta hoy en día. Y lo chido es que abarca temas como muy complejos, pero de una manera muy práctica de entender. Y que, y desde el punto de vista de muchos, muchos artistas que hoy en día son famosos. Como, como Kandinsky, como Van Gogh, como Miss Van der Rohe, este, filósofos que hoy conocemos que tienen ideas como complejas, pero aquí las puedes entender. Por ejemplo, mira, les voy a leer, neta quisiera que todo el mundo leyera este libro, pero mira, les voy a, te voy a leer los temas para que. A ver, a ver. Para que, creo que le sacamos la vuelta hoy en día como a este tipo de libros, pero lo que yo aprendí de este libro es que la teoría, o sea, el, el entender como el, el, de dónde vienen las cosas. Y, 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 y meterte como también en, en razonar como lo que estás haciendo va a mejorar muchísimo tu, o sea, tu creatividad y te va a hacer pensar cosas que antes no pensabas. Atrévanse a leer libros complicados. Ese es mi, ese sería mi, mi. Que vuelvas a decir el nombre del libro. Ah, mira, aquí está. Ah, lo compré en Gandhi, de hecho. Teoría de la arquitectura, arte y filosofía aplicada al diseño de la vivienda. Ahí está, para que le tome un screenshot. Pero, mira, súper rápido, te voy a dar como el. Venga, venga, venga. El índice para que veas por qué lo recomiendo. Venga. Ah, el primer capítulo es de, es la historia de, de, desde, desde, desde los griegos. Ajá. Hasta la primera mitad del siglo XX. O sea, es, es por eso que me encanta. Porque, la neta, yo no soy bueno como con historia, pero aquí lo pude resumir así súper rápido. Ah, qué margen. Bueno, el segundo capítulo entra como en los temas como más, como quizá difíciles. Ajá. Y habla de que conocimiento y verdad, razón, origen del mundo, materia, tiempo, Dios y el alma. Ah. Concer, sociedad, ética, estética, función y metodología. Mmm, qué interesante, men. Está machín. Está como raro, pero sí se lo recomendaría muchísimo. Está machín, machín. Eh, y, sí, creo que sí, les tenía que recomendar uno, sería ese, es el más completo. Buenísimo. ¿Película? ¿Pusieron ahí libros o películas? Película. Mi película favorita es una que se llama Prisioneros. Ajá. Este, y, sí, está muy chido. Habla, habla, habla de, trata de, no se los quiero espolear, pero habla de, hay una, hay dos como prisioneros en esta trama, pero lo interesante es que en realidad habla como de, sin que te des cuenta, habla de la fe y habla de cómo todos en algún momento hemos sido prisioneros. Entonces, por eso me gusta, porque, por lo mismo que es, que digo, de, como el mensaje oculto en el arte. Ajá, en el arte, eso está buenísimo. Bro, tengo, la voy a buscar y la voy a ver, me interesa. Tengo una pregunta para ti, bro, y me interesa a mí mucho saber, yo creo que a las personas que están aquí conectadas también les interesa. O sea, ¿cuál es tu proceso creativo para un proyecto de The Wise Advice? Ok. Todo empieza, tengo, tengo una libreta, y todo es, literal, acá empieza, empieza todo. La verdad, el proceso creativo para The Wise Advice, como es algo personal, ha ido, como, también transicionando, ha ido, como, aprendiendo muchas cosas. La verdad, antes me lo tomaba muy, muy en serio, como, y no es que ahora no, pero antes era, como que, creo que era, como, de más. Y eso no me dejaba, como, tenía, como, tener libertad, lo tenía muy, muy estructurado, y llegó un punto en el que eso fue como un tope, y que ahorita estoy como disfrutando nada más crear, y eso me ha ayudado a expandirme, y crear cosas nuevas, y aprender cosas nuevas. Pero, si tendría que decirles como un, el proceso, definir el proceso creativo, pues, todo empieza, todo empieza acá, mira, este, no sé si pueden ver mi libreta, ok. Ok, o sea, todo empieza aquí, o sea, escribo, aquí tengo, aquí escribo todo, o sea, cosas que, que hay historias, o mensajes que comparten en la iglesia, o, no sé, y luego, voy, por ejemplo, varias cosas que han visto en The Wise Advice, aquí están hechas, mira, por ejemplo, les voy a enseñar uno. Ah, están chidos esos. Este, este, este lo han visto, a lo mejor, en The Wise Advice, lo hice aquí, literal, en la libreta, nomás lo escaneé, sí, hay varios, ese también, entonces, sí, quizá el proceso creativo ahorita es muy, muy libre, pero, todo se resume aquí, en esta libreta. Buenísimo, bro. También lo he visto. Buenísimo, me encanta. O aquí hay más preguntas para ti, hay muchas preguntas aquí. Aquí están en mi depósito. Dice, ¿desde muy niño te gustó la creatividad, o cómo te diste cuenta que querías ser Arky? Qué chido. Me encanta Phil Wigman, no sé quién lo puso ahí, pero soy fan de Phil Wigman. Excelente, Ángel. Sí, ya me encanta. Me encanta, yo creo que Cristiano es mi cantito favorito. Sí, igual, eh, igual, eh, de Machín. Eh, buenísimo. ¿Cómo me enteré, como, de que, la creatividad, o de, cómo supe que quería ser arquitecto? Sí, desde niños, que, sí. Supe que quería estudiar arquitectura en tercero y secundaria. Este, y, la verdad, toda la vida, sí, toda la vida he estado como involucrado en cosas que, o sea, metido en cosas que involucran arte, pero nunca, nunca me veía a mí mismo como alguien creativo, o alguien que era artista, o así. Simplemente era lo que me gustaba y lo hacía, o sea, desde muy chico. Siempre he estado metido en algo que he relacionado. He hecho, hacía, en secundaria, hacía graffiti, este, en prepa, agarré las fotos, este, he hecho pintura, lo que sea. O sea, pero, este, realmente la razón que estudié arquitectura fue porque era un reto muy grande, representaba un reto muy grande para mí. Ajá. Porque nunca, las matemáticas nunca fueron como mi fuerte. Ajá. Entonces, en alguna ocasión llegué a escuchar como que, no, pues, a lo mejor tú no vas a poder ser arquitecto porque las matemáticas están difíciles y a ti no se te da. Entonces, para mí fue como un reto de que, ok, ya, como yo sé que puedo, o sea, y Dios me va a dar las fuerzas, la capacidad para hacerlo. Y, en parte, esa fue una de las razones por las que creo que decidí, pero igual me encanta la arquitectura y me encantó, o sea, no es como que lo hice nada más por eso. Buenísimo. Pero, sí, creo que me fui dando cuenta de esto juntándome con gente creativa. Sí. Y escuchando, aprendiendo de otros, creo, eso fue lo que me ayudó, Simón. Machín. Aquí hay más preguntas para ti, hay varias preguntas, bro. Le damos, le damos. ¿Qué haces cuando tienes un bloqueo creativo? Eso me encanta. Este, ok, ¿qué hago cuando tengo un bloqueo creativo? Yo tengo una anécdota bien chistosa de los bloqueos creativos. Me acuerdo una vez, bro, que fui a la casa de un amigo, y esto a lo mejor puede ayudar a alguien, pero también puede dar mucha risa, porque fue bien frustrante, así yo salí casi enojado, literal. Le dije a un amigo, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos un sábado, unas dos horas, tres horas, a escribir algo. Yo tenía la idea de una canción, así más o menos, y nos juntamos como tres horas, bro, con la guitarra, el piano, a escribir una canción, a escribir. Pasaron tres horas donde no escribimos nada, así, nada, pero porque no salió nada, simplemente no había inspiración, no había nada, y luego yo estaba bien frustrado, estaba como enojado, frustrado, entonces a mí me gusta mucho el cine, ir al cine y ver películas. Entonces abrí la aplicación de Cinépolis y dije, hay una película, a las 7 eran como las 6.50, y me fui rápido, me compré un boleto para ir al cine solo, fui solo, no compré polomitas, nomás me senté a ver la película así. Ver una película de Yesterday, salí súper inspirado de esa película, casi lloro con esa película, salgo del cine, paso a la pizzería de un amigo, compro una caja de pizza, llego, llego a la casa, como, como la pizza acá, agarro la guitarra y en menos de 15 minutos, de 15 a 20 minutos, ya había escrito toda la canción completa, completa. Creo, no sé por qué tenía que salir a ver algo, no sé, a inspirarme, pero eso fue un bloqueo creativo en mí, es una experiencia que yo tuve, pero ¿cómo tú lidias con eso? ¿Cómo lo lidias? Ajá, qué buena, qué chido, me encantó la historia. Saludos, Ani, Rumi, Rumiño. Este, híjole, también me ha pasado similar, o sea, también he vivido esas experiencias de estar súper bloqueado y luego salirme de la zona donde estoy y tener alguna experiencia que me da como un push así de creatividad y ¡pum!, sale la obra. Sí. Lo que he entendido, lo que he aprendido al día de hoy es que los, bueno, en la experiencia personal, es que los bloqueos creativos para mí han sido momentos en los que la frustración o el estrés o la ansiedad o la demanda de que tengo que sacar algo así, un proyecto como que supere como las expectativas o que sea súper increíble, me termina bloqueando, o sea, termina, me termina paralizando, me da como un miedo de que no vaya a llegar a los estándares que yo mismo me estoy poniendo o que yo mismo estoy pensando que otros le están poniendo y eso me bloquea inmediatamente. Sí. Entonces, por eso la tendencia es salir, como huir y dispersar la mente y cuando, en el momento que regresas, pues tu mente está ya despejada, a lo mejor sucedió algo en ese momento que saliste y pudiste entrar otra vez a este ambiente creativo y sacar la idea, pero en realidad lo único que estaba pasando era que tú, tú, tú estabas bloqueado, tenías miedo, pues. Sí. Entonces, lo que yo he aprendido, o sea, lo que he aprendido y que sigo aprendiendo como a cómo dominar es dominar sobre esas emociones que me terminan paralizando para crear algún proyecto, entonces creo que es tener confianza, o sea, tener confianza de lo que tienes, como lo que sabes hacer y no tener miedo, o sea, no tener miedo a equivocarte, no tener miedo a experimentar, no tener miedo a regarla y no huir, o sea, sí es bueno como despejarte y todo, pero enfrentar lo que tienes enfrente y darle, o sea, darle sin miedo. Creo que eso es lo que me ha funcionado a mí, o sea, últimamente. Los bloqueos creativos también tienen mucho que ver con el que a lo mejor no estamos preparados para dicho proyecto, o cierto proyecto, tenemos como, no tenemos a lo mejor todas las herramientas, no tenemos a lo mejor todo el conocimiento, por eso yo recomiendo muchísimo que en un proyecto como ya más formal, no tanto como esto de, que para mí ahorita es de Wise Advice como algo muy natural, que recomiendo mucho que dediquen mucho tiempo a la cultura de diseño, a la cultura visual, a estar viendo referencias, a estar viendo qué están haciendo otros artistas, a estar escuchando, a tener una investigación más allá o más profunda, porque hacerte, yo siempre me hago la pregunta, cuando veo algo que me gusta mucho, me hago la pregunta de, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo se les ocurrió eso? Y si te pones a ver, muchas veces es porque esta gente se expone a ciertas experiencias o a ciertos ambientes a los que yo no me estoy exponiendo, quizá este vato que hizo ese arte que a mí me gusta mucho, se inspiró porque se dio la oportunidad de ir a un concierto de música o salir a conocer una exposición de un museo o leer, aburrido a lo mejor, y ahí salió la inspiración. Entonces, no creo que debemos estar como esperando a que lleguen los proyectos para entonces inspirarnos, debemos estar inspirándonos continuamente desde la palabra de Dios, la creación, lo que sea que puedas, tengas a tu alcance como sacarle provecho. Machín, yo tengo aquí una pregunta, aquí hay otras preguntas, después de esta pregunta las voy a hacer porque me encantaron las preguntas que están ahí también. Mi pregunta es, ¿en qué te inspiras y cómo poder estar en constante modo creativo? Algo que yo he leído y me ha funcionado es ser intencional, es crear siempre, tener un ambiente ideal, ya sea como, no sé, acomodar tu cuarto. Por ejemplo, yo traigo una onda de, por ejemplo, con tus cuadros y con otras cosas. Quiero estarle poniendo cosas que me inspiran a mí dentro de mi cuarto para cambiar el ambiente un poquito, acomodar diferente, mover las cosas para tener un ambiente limpio, despejado, para que tengan ideas de todo tipo, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cómo tú, en qué te inspiras y cómo puedes mantener una constancia en el modo creativo? Ok. Pues sí, creo que ya hablé un poquito de esto, me inspiro de, trato de ser una esponja y abrir cada vez más mis ojos y mis posibilidades de, entre más abiertos estemos a aprender, más oportunidades vamos a tener de estar inspirados. Ajá. Porque a mí, por ejemplo, a mí lo que más me inspira es escuchar como, o aprender de otros, o sea, inspirar de lo que otros están haciendo o las historias de otras personas. Entonces, creo que sí, o sea, estar bien abiertos a siempre estar aprendiendo es una forma de estar inspirados, aprendiendo de la palabra, inspirar, ser agradecido también es súper buena, una buena forma de inspirarte, porque te puedes inspirar de literalmente todo. Y yo, muchas veces me he inspirado como de la creación, de lo que Dios ha hecho, paisajes o cosas así. Ajá. O experiencias de la vida, como te decía ahorita. Ajá. Y sí, el ambiente define mucho también, o sea, yo trato de cada uno o dos días estar limpiando mi estudio, o estar, o antes de empezar un proyecto, o sea, ponle que empiezo un proyecto, lo termino, y antes de empezar otro, este, me limpio mi área, o ordeno mi área, muevo cosas, o muevo cosas. Por ejemplo, ahorita tengo, como, ese es como mi spot, el estudio, y tengo que sacar. Ah, máquina. Ayer estaba trabajando o algo así, este, pero sí, definitivamente el ambiente, el ambiente importa mucho, no lo es todo, podemos caer en el error de que, yo a veces pensaba de que, no, necesito irme a un café para inspirarme, y la neta no es cierto, o sea, más bien necesito sentarte y necesito trabajar. Sí. O sea, ser disciplinado, ser como, no me voy a parar de aquí hasta que algo suceda. Entonces, sí, creo que algo así es. Me encanta. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo definir tu estilo como artista? Uy. La neta se me hace muy difícil, no sé si pueda definirlo. Puedo decir que, porque creo que si ves como, si lo ponía como en un timeline, ha cambiado mucho. Ajá. Pero, creo que lo que más define mi práctica como creativo, como artista es, me gusta mucho lo que se hace, las cosas hechas a mano, me gusta, me gusta mucho lo vernáculo, así se dice, es una palabra que se usa en la arquitectura y también en las letras, la arquitectura vernácula es mi favorita, y las letras vernáculas también son mis favoritas, que son, las letras vernáculas son las que salen de la calle, lo que la gente hizo sin escuela, lo que la, no sé si has visto esos letreros en las calles que son como para anunciar conciertos o como los rótulos, esos de las calles. Ajá, sí, sí. Sí, eso me encanta, me encanta, porque no es gente que fue a la escuela o que se preparó y es como muy parecido a mí, o sea, no fui a la escuela de diseño gráfico o de letras, pero pues he aprendido así en la marcha, haciendo errores o equivocándome, igual. Y en la arquitectura, igual, o sea, me gusta como lo crudo, lo puro, lo que se ve como hecho a mano, creo que ese es mi, podría definir mi estilo así. Machín. Si lo tenía que poner. Hay una pregunta, yo creo que, yo creo que en algún momento todos hemos sentido alguna falta de confianza o inseguridad, decía la pregunta, que si alguna vez te dio miedo, te dio miedo mostrar tu trabajo al mundo, a las personas. Sí, sí, total. Este, yo crecí con ese miedo, o sea, yo, en el lugar donde yo crecí, este, es un lugar pequeño, entonces, no, digamos que no estuve muy expuesto como al ámbito creativo o artístico, no había tanto, como, sí, o sea, no había como tanto fomento en ese lado, y aparte, todo el lado como artístico siempre fue muy señalado de una manera muy, como muy tonta, que ni siquiera me gustaría como decir, pero nunca era como bien visto de que, ah, un vato que le guste hacer fotos o un vato que le guste pintar, como que siempre le ponían un adjetivo, que se me hace muy absurdo, entonces, siempre crecí con ese miedo como de expresarme, y siempre crecí como de miedo a qué van a decir de mí, este, hasta en cosas tan tontas o sencillas, como la manera de vestir, como que siempre a veces somos como, no, se tiene que ver así, o se tiene que vestir así, si no, es tal cosa, ¿no? Tendemos como a encajar, como encubar, entonces, pues sí, yo crecí como con ese miedo, entonces, no sé, mi consejo ahorita, hace poquito publiqué algo que es un poema pequeño, que habla de cómo la inspiración y cómo las cosas que verdaderamente nos apasionan y nos gustan, en algún punto de la vida nos van a alcanzar, o sea, en algún punto de la vida, si tú tienes una pasión o un sueño por ser a lo mejor, no sé, músico, pero te da pena qué van a decir, o las veces que lo has hecho te han criticado, y por eso prefieres no hacerlo, lo que sea, te puedo asegurar que esa pasión te va a perseguir toda la vida y no va a dejar de perseguirte hasta el momento en el que tú seas valiente y seas honesto contigo y te decidas como a perseguirlo, entonces, mi recomendación es que te dejes encontrar por esto que te apasiona, que no te importe qué va a decir la gente y lo hagas con miedo o sin miedo, como sea, pero que le des, porque igual la gente siempre va a tener, o las personas siempre van a criticar, siempre van a tener, ajá, siempre va a haber algo que la gente pueda decir, este, entonces, sí, yo animaría a que le den con ganas, sin miedo. Sí, yo creo que es lo importante que muchas personas puedan estar criticando tu trabajo, pero al fin de cuentas tú estás proponiendo algo, tú estás proponiendo algo, una iniciativa, por ejemplo, con este proyecto que está increíble, tú estás proponiendo algo, no sé si alguien más en, por ejemplo, en mi ciudad o en Monterrey también lo hagan, puedo decir que también lo hagan, pero al fin de cuentas tú estás proponiendo algo, tú estás proponiendo algo e innovando en algo para dar un mensaje y comunicar un mensaje, comunicar una idea, una idea creativa, ¿no? Sí, sí, total, total. Hace poquito acá en mi iglesia dijeron algo que me encantó y decía, prefiero estar del lado de los que crean que del lado de los que critican, o sea, prefiero ser el que está creando que el que está criticando, entonces, sí, eso es. Machín, machín. Creo que hay otra pregunta, si no tengo otra pregunta, yo no. No, yo tengo una pregunta, bro, y es más que nada un consejo que tú nos puedas dar, tú que estás dándole muy duro en este ambiente, ¿qué consejo le darías a un creativo que está emprendiendo un negocio? Ya sea una agencia, un estudio de foto, tal vez esta persona quiere ser videógrafo, fotógrafo, quiere poner un estudio como el tuyo o más o menos algo así, no sé. ¿Qué consejo tú le darías a un creativo? Pues creo que lo súper importante sería más que... Primero, yo creo que el primer consejo que le darías sería no te compares, o sea, no estés empezando tu proyecto desde la comparación, sino que empieza con lo que tienes y con lo que quieres lograr, o sea, sin que te importe lo que otros ya han logrado, porque es muy fácil empezar a ver a lo que otros ya están haciendo y desanimarte y decir como, no, pues yo cuándo voy a llegar ahí, ¿no? La primera sería no te compares, agarra lo que tienes en tu corazón y darle sin que te importe lo que sea, o sea, lo que otros puedan decir, no te compares ni para arriba ni para abajo. Y la otra sería rodearte de las personas correctas. Definitivamente, si de Wise Advice es ahorita lo que es o va a ser lo que vaya a ser más adelante, es gracias a las personas que han estado cerca de mí y a mi alrededor, que me han aconsejado, que me han dicho, tú puedes, que me han dicho, que han creído en mí más de lo que yo creo en mí. O sea, entonces definitivamente sería, busca rodearte de esa gente, la gente que tú admiras y hazte a sus amigos genuinamente y créeme que en algún momento va a suceder. Sí, hay una onda que escuché hace rato que era como, trata de no ser como el más avanzado de tus círculos, sino más bien trata de ser el más como más principiante. El aprendiz, ajá, el aprendiz principiante. En el círculo, porque eso significa que tienes mucho que aprender y tienes mucho que seguir creciendo. Ok. Entonces yo creo que sería eso. O sea, usted es increíble. Yo creo que eso es muy importante rodearte de las personas correctas, pero también cuando un amigo tuyo o un compañero o un conocido está proponiendo algo, está haciendo, emprendiendo un proyecto artístico o no artístico, o lo que sea, mostrar esa empatía en compartir, también difundir un proyecto bueno. Porque yo me imagino que tú te sientes muy bien cuando, por ejemplo, alguien que tal vez tú no conozcas pone una foto de tu cuadro. Ah, esto me gustó. Yo creo que eso es una satisfacción increíble realmente. Sí, de hecho. Sí, sí, sí. Perdón que te interrumpa. Vale, dale, dale. De hecho, una de las cosas que catapultaron muchísimo para que The Wise Advice empezara es la primera foto que alguien compartió de The Wise Advice fue el que era mi pastor de jóvenes en ese entonces que fue Esteban Grassman. Entonces, él, sin que yo le dijera ni nada, él compartió una foto de mi proyecto hace como en el 2015 creo y eso fue, fue, uf, o sea, fue todo acá. O sea, no necesitó, no necesitó decirme, no necesitó nada más que, che, compartí una foto y como que me animó en redes sociales. Y eso fue un boom, o sea, para mí. O sea, fue como, wow, y como algo, tengo que seguirle, ¿no? Entonces, sí, eso que dices es muy cierto. O sea, también nosotros de seguro estamos en una posición en la que podemos animar a otras personas que a lo mejor van empezando y podemos animarlos a darle, a seguir adelante y no juzgarlos por lo que a lo mejor ahorita son. Porque yo veo a lo mejor lo que estaba haciendo en el 2015 y se me hace súper chafa. Pero igual alguien creyó en mí y eso me llevó a otro nivel. Entonces, sí, siempre podemos animar a las personas. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿te gustaría haber empezado antes tu proyecto? ¿Te detuvo algo antes de empezar? No, creo que, Dios sabe, los tiempos. Entonces, no tengo ningún como de... Sí, no, creo que hablando de cuestión de tiempo, no tengo ningún como... No hubiera. No hubiera. Sí, en cuanto a la pregunta de si me detuvo algo antes de empezar, en el camino creo que han habido como inseguridades, pero pues sobre la marcha se van... Sí. El chiste es empezar y no detenerte. Entonces, siempre va a haber barreras, inseguridades, siempre va a haber esas cosas. Pero sí, ¿no? Hablando de cuestión de tiempos, no tengo nada como que decir. Buenísimo, bro. Yo creo que ha sido, pues, muy edificante todo lo que hemos estado hablando. Yo creo que alguien, de seguro, alguien, alguien, ha salido inspirado de esta conversación. Gracias a Dios. Esta conversación va a estar aquí en Instagram. También la voy a subir, creo que la otra semana o esta semana, en YouTube, para que la puedan ver y puedan ver también los libros que nos comentaste. Y muchas gracias, bro, por aceptar la invitación. Ya nos quedan 40 segundos. No, al contrario, Marcos. Y lo quiero usar para, pues, para seguirte impulsándome en que sigas con este proyecto. La verdad, inspira bastante. Y esperamos ver próximos artistas saliendo a través de esta conversación. Gracias. Claro, lo creo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Marcos. Estuve un perro. No, gracias a ti, bro. Te mando un abrazo y esperamos vernos pronto allá en Monterrey para conocer. Aquí tienes tu casa. Venga, sigan a The Waste Advice, cómpranle cuadros, por favor, apoyen, talento, artista mexicano. Nos vemos. Salen, gracias. Vale, buenas noches. Igual.